Gracias mi Gaby. Bueno, nosotros tenemos importante información porque como todos sabemos que hasta el día de ayer fue el estado de decepción que duró 45 días en las provincias de Esmeralda, de Guayas y de Santo Domingo. Pero se dice, según las autoridades, dicen que han habido muchos allanamientos, muchas detenciones, que los niveles de muertes violentas y de delincuencia en general han bajado. Pero a la ciudadanía le queda todavía una pequeña duda, un mal sabor, Mirac. Así es, Marcelito, que a pesar de todos esos controles que son obviamente muy positivos para el país, definitivamente la situación no está 100% controlada y lo podemos ver a diario, lamentablemente. Frente a esto, el gobierno tomó nuevas medidas, así que los detalles se los vamos a mostrar a continuación. Veamos. El estado de decepción declarado por el presidente de la República en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo por la ola de inseguridad llegó a su fin. Mediante una rueda de prensa, las autoridades de gobierno dieron a conocer que no se extenderá esta medida. Pero, ¿qué pasará tras la finalización de esa declaratoria en el país? A nivel nacional, vamos a tomar siete, ocho subzonas que comprenden siete provincias de las, donde tenemos las situaciones más complejas, en donde estará a cargo un señor general de la policía y obviamente la contraparte de fuerzas armadas, interviniendo en 46 subcircuitos, en donde se concentra el 86% de las muertes violentas y el 63% de la violencia común. De esta manera, quedan sin efecto todas las medidas que se implementaron durante los 45 días del estado de decepción, como el toque de queda. El director nacional de inteligencia de la Policía Nacional, Mauro Vargas, explicó cómo se darán los operativos de ahora en adelante. ¿Qué vamos a hacer? Operaciones de impacto. Primero, ¿no es cierto?, patrullajes permanentes con objetivos claros, armas, motocicletas, y dentro de esos, los controles permanentes en el territorio para obtener también identificaciones, órdenes de captura, ¿no es cierto?, y todo eso va a nuestra sala de control y monitoreo de la dirección de seguridad de control público. Vamos a fortalecer las operaciones con participación de unidades tácticas, GIM, BOE, GEMA y HUMO. En medio de este anuncio, este jueves el ministro de Turismo, Nils Olsen, también hizo un importante comunicado que pretende beneficiar a los propietarios de bares y discotecas que cuentan con el registro oficial de turismo. A partir de hoy, los bares y las discotecas podrán trabajar hasta las 4 de la mañana, esto es, dos horas más que en el pasado. Recuerda que esto aplica únicamente para los establecimientos con registro de turismo. Si no lo tienes, puedes ingresar a turismo.gov.es y sacarlo en menos de una hora. Esta disposición ministerial rige en todo el país. El objetivo es ayudar a este sector que ha sido duramente golpeado desde la pandemia. El ministro aclaró que se ejecutarán controles para garantizar la seguridad y la operación de estos negocios.